Israel Castro fue titular con el Toledo de la segunda B de España. Israel Castro, mediocampista mexicano del Toledo de la segunda división B de España, fue titular en el empate a 2-2 ante el CF Talavera. El encargado de abrir el marcador por los Touleda Anous fue Sergio García a los 15 minutos, sin embargo, Melchor Rodríguez igualó la pizarra al 65. Las emociones crecieron cuando al 93 Héctor Figueroa anotó el segundo, pero para desgracia de los locales, Figueroa decretó el empate a 2-2.